¿Qué es la investigación? Las pruebas contundentes que establezcan condiciones para sancionar en la medida en que una policía judicial realice su labor. Sin embargo, la antigua Petrota no fue integrada a la Policía Nacional, fue sometida. A mí me da un dolor ver a los compañeros de investigación que deben de estar en vestido de civil, mimetizándose, camostajeándose. Los que están uniformando, los que están obligando a hacer fechada, los que están por todos los lunes y los viernes tienen que hacer cuadro militar. Esa no es la esencia de una policía de investigación. Y por ende, si la policía de investigación está coneando, la labor del Ministerio Público igualmente está aprobada. Yo hablo de esto con los fiscales, con los personeros, y todos ellos están muy preocupados, sobre todo porque viene o ya empezó la implementación del sistema de seguridad. Yo estoy muy preocupado porque incluso dentro de la Academia Policía existen los cursos de comando. Hay un curso ahora mismo que se llama Paracomando Público. No tiene nada que hacer dentro de la filosofía de la formación académica de un policía. No tiene nada que hacer.